Estamos en Washington, en la Casa Blanca MDZ, cubriendo la previa de las elecciones. Máxima seguridad en toda la zona, como se puede ver. Hay policías de todo tipo, de todos los colores, y obviamente también los hay en forma secreta. Recién nos acaban de informar de que, obviamente, hay francotiradores en las alturas de la Casa Blanca. Y la única protesta que se mantiene en el lugar es en aquella carpa que vemos al fondo, que fue instalada en el año 1980 por una española llamada Concepción, protesta contra la guerra nuclear. Y ella falleció hace muy poco tiempo, hace unos meses nada más, y es la protesta más larga de la historia. En su honor, continúa la protesta a otra gente, pero la carpa no se ha movido allí desde la época en que gobernaba Ronald Reagan. Por lo demás, la Casa Blanca sigue recibiendo visitantes y turistas. Pero la expectativa está centrada en el mes de noviembre, cuando son las elecciones.